Leo Tube ¡Falta Brunito! ¡Magia potagia del brujo o pirujo! ¡Que aparezca Brunito! ¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a Leo Tube! En el vídeo de hoy vamos a hacer pociones mágicas ¡Sí! Haremos muchas pociones con mi ayudante experto en hechicería y en hechizo ¡Brunito! Así que si lo queréis ver, no os vayáis ¡Brunito, vamos allá! ¡Sí! ¡Vamos allá! Vamos a abrir el caldera de hechizos Aquí tenemos los productos Aquí tenemos lo que usaremos para hacer pociones Los ingredientes tenemos Litumus Blues, Solidus Adligente Red Penton Tenemos el color azul, amarillo y rojo Tenemos por aquí Calcium Cloride Esto es Sodium Bicarbonate Que esto será Bicarbonate de Sodio Estos son colorantes Y bueno, son nombres muy fantasías ¿Y qué más hay por ahí? En las instrucciones podemos encontrar piezas para recortar Otros materiales que necesitaremos para nuestros experimentos Por ejemplo, un huevo ¿Un huevo? ¿Un huevo? ¡Un huevo! Un huevo para el huevo Y aquí ya son las instrucciones Bruno, haz magia para que aparezca el siguiente ingrediente ¿Ingrediente? Bueno, lo que hay, ¿no? ¿Qué tenemos? Bueno, esto es un congiro de ingredientes Esto que... Esto es... Para echar los... Abre, abre, hay que abrirlo Son utensilios, ¿no? Por aquí estoy viendo Esto que se supone que es una varita Sí Para hacer hechizos Esto de ahí que es una cañita Es una cañita Es de plástico Así que esta guárdala Porque luego la usaremos para beber agua Y cucharitas para echar en nuestras pociones También tenemos un hilo Aquí otra Otra cucharita Y esto que es un vaso precipitado o algo así Bueno, no me acuerdo del nombre Esto lo estudié yo en física química el año pasado Esto que es una varita que es para un cuentagotas Creo que se llama de Sosa Es una varita pipetera, ¿no? Pipetera En tu caso Ante todo, la seguridad Bueno, los brujos saben hacer los hechizos Y no necesitan gafas Pero bueno Bueno Tú eres medio brujo, medio... Medio inventador Científico Y algo tiene que haber por aquí, ¿no? Falta lo más importante Más importante El caldeño de los hechizos Aquí lo tenemos liberado Y resulta que necesitamos cuatro pilas Que ya ha ido Leo a buscarlas Tiene tres botones Que será para los tres diferentes experimentos Eso creo que son luces Vamos a abrirlo por dentro A ver qué tiene Tiene aquí como para batir, ¿no? Tiene pinta Necesitaremos cuatro pilas Doble A No le digáis nada, papá Que le he robado pilas Sí, ya he dicho yo que necesitamos pilas ¿Cuántas? Cuatro, dices Cuatro doble A Cuatro, ahora Dame el destornillador Vamos a ello Y después de hacer un poquito de magia Ya le hemos puesto pilas Y los botones Y los botones Hemos visto que el primer botón es para la luz El segundo es para la batidora Esta Y el tercero pues no sabemos para qué es Así que nos tocará averiguarlo Venga A ver, soy el de Luis el maguito Y vamos a hacer el experimento Esto siempre con la supervisión de alguien responsable En este caso soy yo Vamos a hacer una explosión De De pantano Pantano explosivo Para ello necesitamos un poquito de agua de pantano Necesitamos 100 mililitros Es agua normal, que lo sepáis Es agua normal No es agua ni de pantano ni nada Se puede beber tranquilamente Vamos a echarlo dentro Vamos a echarlo todo de una Ale Y a dar éxito Después echaremos un poquito de arena egipcia El aroma es bicarbonato de sodio Que lo incluye en el propio set Echaremos una cucharada entera de arena egipcia En la cucharada violeta Vale, yo creo que así ya está Así que esto va Para adentro Para adentro Para darlo todo Luego necesitaremos dos cucharadas de De champú En la cucharada esta blanca Perfecto Aquí tenemos Para adentro va Pim pam pim pam Para adentro De una Ahí va la otra Por suerte no se nos ha caído nada Al igual podemos remover Ah claro Para quitar el champú Y ahora prepárate Porque como soy experto Y sé lo que hay que hacer Necesitamos 30 centilitros de agua No, mililitros De veneno ácido Resulta que necesitamos Vinagre blanco Y no tenemos en casa Así que ha ido Leo y mamá A buscarlo al supermercado De mientras nos vamos a quedar Removiendo esto Que es muy relajante Una hora después Pero he tenido que ir a por vinagre Corriendo al super Porque no teníamos Venga que jica Que es hora de echar el vinagre Tenemos que echar 30 mililitros Uy, 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 uy Que la liamos Ya, ya Ahí Ahí está Ya está Y esto es rápido a limpiar Porque esto va a oír que flipas Huele a Brunito cuando se levanta de una siesta Huele a Brunito después de la siesta Mira, hemos traído un buen rollo Por si acaso Imagínate que la liamos o algo Pues hemos traído este pedazo de rollo Nah, es pequeñito Es pequeñito Es por si la liamos muy poco Y hay que echar todo esto aquí dentro 30 mililitros Y ya comienza Cuidado, cuidado Ay, 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 ay Que se nos va, que se nos va Que te parece Ahora quien, quien toca No, 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 toques eso Ay, chato Mira, estamos removiendo A ver si pasa algo por remover Esto cada cosa hace su, su efecto El agua y el champú hace que sea más espumoso El vinagre hace que con el bicarbonato Que salga la, la erupción, ¿no? Esto que hemos hecho es un volcán de, de plastelina El típico que hemos hecho siempre en casa Pues ese es el típico Para este experimento necesitaremos Tenemos azúcar Mucha agua Aunque iremos llenando esta botellita Y jabón de lavavajillas Creo que se te olvidó algo Limpiar esto Te toca a ti Ahora voy, parece cerveza Para este experimento necesitaremos 200 mililitros De agua Tú echa todo, tú echa todo Yo te digo Vale, ve frenando, ve frenando Frena, frena Más, un poco más Ya Vale, ya está Perfecto 200 mililitros de agua Lavado ¿Qué más? Ahora, jabón lavavajillas 30 mililitros Aquí lo tenemos 30 mililitros Esto ya lo tienes que hacer con el vasito ¿Puedes? Claro Vale, es entre el 20 y el 40 Ese, ese rellite Ahí Tú echa Uy, yo creo que es mucho, ¿eh? Sí Más Ya Ve frenando Ya está Dale, dale más Ya Ya, 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 ya Yo creo que ya estaría Ya estaría Y ahora Lo echas ahí todo Échalo Uy, uy, uy Esto me huele a espuma 50 mililitros más de agua 50 mililitros más de agua Se acabamos de echar Terminamos de limpiar esto, ¿no? Sí 50 mililitros Tu marca Sí, yo te digo Yo creo que ya está Sí, ¿eh? Ya, 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 ya Ahí está Échalo También necesitaremos Una cucharadita De estas De azúcar Blanco De azúcar Déjame a mí Porque tú la vas a liar Sí, eso sí O sea, vamos a echar azúcar moreno Pero creo que podemos echar cualquier tipo Y si no Pues da igual Y si no, que especifique Y si quiera No, como Echamos Le hemos liado un poquito Ahí lo tenemos Ahora hay que Merenear esto Remover lentamente, ¿no? Sí Así que le vamos a dar al botón Y vamos a esperar Ya ha comienzo a oler bien, ¿eh? Esto decía que era un experimento De hacer burbujas Bueno, ahora lo veréis Y que olería bien O salió una imagen Que daba a entender eso Así que Yo creo que ya está Y vamos a probar Déjame a mí, Brunito Y ahora te dejo a ti Eh, sí, sí, sí Que va, quiero, quiero Sí, ahí salen las burbujas Quiero probar Damelo, damelo Espérate, espérate Brunito, dale Yo estoy, yo estoy, yo estoy Ya está Ya está Ya está ¡Qué! Hola, hola, hola ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Dónde vas? Un poco más, un poco más Mira, dale Ya está, ya está, ya está Que luego toca limpiar ¿Sabes quién va a limpiar, no? Vas a limpiar tú Que lo sepas Hola, vaya burbujas Vale A ver, espero que el editor De este vídeo no sea papá Porque como vea Lo que hemos hecho Entre gastar pilas Y la que estamos liando No le va a dar algo ¿Estás preparado? Sí Toma ya Es guapo Está muy chulo Mira Soy Spiderman 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 Mira Ah, se cayó Y después de dejar todo hecho Un desastre Un cuadro Esto es una obra de arte Obra de arte De Fernando Da Vinci ¿Se llamaba así, no? Creo que no Pero bueno Tú sigue, tú sigue Fernando Da Vinci Bueno Si os ha gustado el vídeo de hoy No olvidéis darle al like A ver 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 De los experimentos de Leo